¿Sera que no va a estar Jenny si todo el fresco se tomo? Vean open Steven Nobody lo vamos pues Ay Dios Bueno mi gente estamos en un nuevo video aquí con el Come Ansias de Steven La tía Yanni me dijo ayer que le había dejado un regalito de navidad Ella vino hoy para navidad y este por tanto Ella vino de la familia, ella anduvo allá con su familia y ya como venía por un corto tiempo, ella no pudo venir hasta aquí. Prácticamente ella nos invitó también. Ella nos invitó a que fuéramos a la posada, pero como no a la posada que ella iba a tener en la casa de ella. Pero como yo en ese entonces estaba recién operada, no pudimos ir, así es de que no pudimos verla la verdad. Entonces ella ayer me habló y me dijo que le había dejado un regalito a Steven. Y entonces desde ayer ando Steven que no se aguantaba porque llegara el día de hoy para que le fuera a traer el regalo. Pero dijo la tía Yanny que si mami quería. Dijo la tía Yanny que si se portaba bien que le diera el regalo. Dijo y si no, no se lo vamos a dar. Y mami va a estar sin el regalo, así que más que seguro que le va a dar. Así es de que... ¿Se va a portar bien? ¿Ya no va a llorar? ¿Se va a portar bien? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Vaya, ahí está Steven comiendo ansias y aquí está un... Un helicóptero. ¿Qué, qué, 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 qué? Helicóptero. Un helicóptero. Ay, es control remoto. Ay, debe ser bonito porque ha de volar. Control remoto, ella me dijo que si era control remoto. Vas a dejar de volar. Abril, Steven. Espérense. Ay, dolores de gineo, dolores de gineo. Gracias a mi tía Yanny por este pequeño regalo. Bonito regalo. Sí, bonito. Ya vamos a ver si consideramos, a ver si se lo va a dar mi mamá. No dijo ella. Vale, esto creo que es para mí porque ella me dijo que... ¿No puedo abrir? Ábralo. Venían unas cositas también aquí. Claro que ya voy a venir con batería. Un pestañol. Ah, un pestañol. No hombre, Steven. Pero mírame. Ajá, ahí. Miren, esto es pequeño interruptor. ¿Quieres ver? Tal vez lo puedo encender. Ay, recargable. Ah, eso es un... No, por rubor. Quiero ver, Steven, si es recargable o con batería. Que le vea un huequito ahí recargable. No, mi amor, esto es de Steven. Mira. Recargable. Ah, sí, un set de... Ajá, lápiz y este, yo creo... Las brochitas y este. ¿Tenés que asadar, no, Steven? Ah, lo asadiste. Tendrá batería. Eso sí, a ver. No, yo creo que no tiene batería. Quiero ver, Steven. ¿Qué te, Steven? No, deja ver. Sí. Ese cosito, préstame este. Este. Esto no trae batería porque no pesa ni nada. Steven, dice. Steven, va, Steven. Un beso, ¿plie? Después vamos a probar el muñeco, a ver. El helicóptero. Perfume. No. Watch, es un reloj. Ah. Ajá. Wow, este reloj se lo está... Ay, qué bonito. Como él escribió aquel día que fuimos con usted a traerla de la cirugía. Ajá. Le dijo la muchacha que trabaja ahí, le dijo, ¿qué querés para nada que te traiga santa? Le dijo. Ah, le dijo, es un reloj. Le dijo, escribí aquí lo que querés. Le dijo. Y entonces, como Steven no puede escribir, le dijo, Fran, dibujalo. Entonces, le dijo, Fran, porque... No, ya lo dibujé. Va, el dibujo, muestra el reloj aquí. Aquí, muestra. Mira, ve. ¿Qué tal, Ávila? Ahí va. Mostralo bien, Steven, que la gente lo vea, va, ¿eh? Ese es un reloj muy chato. Ah, el cargadorcito. Ah, ah, pero ese es para qué. Ah, es que este es recargable. Pues sí, no es recargable, pues. Recoja esa basura, ¿me? Eso venía en el reloj, ¿en qué? Qué bonito. Que te estive en todo, bota. ¿Trae reloj? ¿En cuál? ¿En esta? No, pero ahí al revés. Así es. ¿Qué? Qué bonito está, pero no trae el ahora cabal, hay que ponerla aquí. No, hay que ponerla. Es electrónico. Sí. Ahí le va a tocar aprender la hora y cada... Cuando nosotros le preguntemos la hora, tiene que darnos la hora, Steven. ¿Qué hora son ahorita? Está un cuatro y un... No. No mira. No mira bien. ¿Qué número es este? No está bueno la hora. Es un uno. ¿Y el otro? Es un dos. ¿Y los dos números cuánto forma? El uno y el dos. La doce. Sí, la doce y cuarenta y dos tiene. Las doce y cuarenta y dos. Vaya, no lo están perdido. Entonces, quiero ver. Las doce y cuarenta y dos. No, porque sí, muéstremelo. Uy. Yo pegué que plata nos andaban vendiendo. Y aquí viene otro carrito, ¿eh? Vaya, ajá. Oh, my God. Este sí es un transformer. ¿Ya no es controlador? No. No, este es transformer. Ah, sí, un transformer. 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 ¿Qué le dijo que quería un carro transforme? Ah, pues que a mí le escribió también, a ver. No, es que yo no la... La vez pasada que habló con él, le dijo, leía, le dijo que se quería y le dijo que un carro transforme. ¿Qué le dijo? ¡Bien! ¿Qué le dijo? Yo le quedo un partido amistoso, pero bien real. Eso era lo que, este, tía Yanni le había mandado a decir. Gracias por el maquillaje que me ha mandado a mí. Están muy bonitos. Gracias. Agradecerle, tía Yanni, que siempre, ella siempre ha estado pendiente del niño. Y siempre, cada vez que viene, siempre viene cargando con algo para el niño. Así que muchísimas gracias. Yo creo que ella es la que está más pendiente del niño que otras personas. Que de la familia, prácticamente. La familia. Gracias a tía Yanni ahí. ¿Y usted alguna fiesta? Ah, sí, ya están las fiestas colocadas allá. Está de lleno. Ah, pues por eso está lleno de sonzonates. Está llenísimo allá en el parque. ¿Hay en Calderona como donde un dulce llegue? Tiene gente, traje dulce de fiesta. Qué rica. A la ser recién hecha. Mami, pero... Dale a Jessica, un regalo que le traje yo ahí. Órale. ¿Pamén me trajo uno? Qué ricos. Sí, me gustan estas dulcitas a mí. Va a querer usted, mi amor. Uy, pero se abrió, mi amor. ¿Le vamos a dar un pedacito? ¿Así de qué? No, dice, ah, pues no, la damos. Regalo, aquí también está el regalo de la... De la... De la gata. De la... El alineado de la gata. Que niejo le gusta el animal a la feya. Ayer se lo acabó y le traje más, pero... Espérate, déjale a la abuela que le parta uno. No, 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 no. Que le parta uno, dígale. Ay, yo no lo voy a botar. Así, ruedas no se ven todavía por allá. No se ven ruedas por allá. No, como yo. No, el parto y no más. Ella tira, ella tira... Ay, como se le ponen en la mega, va a ir. ¿Qué le pongan batería? Pero se aguadan con el ilofón. Mami, ¿quiere que le pongan batería? Pues todo se lo va a meter a la boca. Ay, como es un pedacito chiquito, te lo va a meter. Y a ver el pedazo. Transforma. Me dejé de estar lleno yo, abuela, acabas de comer. Es rico, está muy muchísimo. Sí, por cierto, ayer me dijeron en una clínica que el niño tenía... Tenía poquito de catarro, me dijeron. Ay, no, ahí andaba un niño. Cuarenta y seis. Las dos y cuarenta y seis. ¿Quieres ver? Las dos y cuarenta y seis. Yo creo que con este reloj va a aprenderse más los números. Mírate, sí, las dos y cuarenta y seis son... Ojalá que sí. Y después de que a Ernesto le compré un reloj yo cuando estaba chiquito y aprendió a... Porque yo le dije que si aprendía el reloj, porque yo creo que tenía un reloj y que en la cara me iba a ver la hora. Y le dije que si ya lo aprendía, el mío, este, le iba a comprar un reloj. Dije, lo aprendió y parece que le compré uno, pero está bien bonito ese relojito, un carrito. Sí, está bien chulo, pero que ya no lo vas a poder mojar así. No. O en casa venía, a ver de ver la caja, a ver qué onda. Cuando salga o cuando vaya el escuelo. En bolsa venía. No, en una caja venía. Ah, es que todo bota. Yo vi que decía guacho, dije yo, un reloj, dije yo. Traiga, vamos a guardar la caja para... Pues sí, ¿qué pasa con el niño? Ah, el niño, el niño de una señora que estaba allí en el hospital. Y Steven, deja de cruzarte. El niño que estaba allí sentado, el niño que estaba allí en el hospital. El niño tenía una topa, porque el niño no paraba de toser y toser y toser. Es bueno, me contó la historia de la señora de que, de que la mamá, ella no era la mamá del niño. Sino que la mamá del niño dice de que en sillas de ruedas está. Que hoy empieza a pegar pasos, dice que cuando estaba embarazada del niño. Ella iba con el esposo de ella en la moto y les pegó un carro. Y a ella le golpeó el carro una pierna y la otra se la atropelló con la moto. Las dos piernas, dice que tenía quebradas cuando la llevaron al hospital. Le enyesaron las dos piernas y dice que por el dolor que ella sentía, el niño dice que se le desmayaba dentro del estómago. Ah, embarazada le pasó eso. ¿Qué pasaba? El niño ese que andaba allí, ya no. Ay, no. Ya no, eh. ¿Y entonces qué pasaba? Y entonces ahí andaba con el niño. La mujer le veía como desnutrido al niño. Pero este, Pacha le estaba dando y le digo, yo no le da chiche, no es mío, es de mi hermana. La hermana dice de que, le dijo el doctor que posiblemente entre unos tres años caminara. Pero dice que la, 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 le ya empieza a pegar pasos. Dice, ya nueve meses tiene el accidente. ¿Nueve meses? Ajá, nueve meses. ¿Ah, puta chiquito el niño? Pues yo creo que como uno, como yo, abuelito me veía o lo que, como que ya no caminaba o no sé, pero, no sé cuánto tenía, pero algo así. ¿Tiene menos de nueve meses porque si ya estaba embarazada cuando sucedió el accidente? El niño se lo sacaron. Ah, porque le desmayaba. Porque el niño se le desmayaba dentro del estómago. Ah, pues lo sacaron antes del tiempo. El gran dolor que la mujer sentía. Prácticamente de milagro está vivo el niño porque fue el accidente. Sí, de puro milagro está vivo el niño. Y que, este, se lo sacaron antes del tiempo el niño a la mujer y que se lo tuvieron que hacer en una incubadora o no sé en qué. Y dice de que después se lo dieron a ella y dice que desde entonces ella ha estado cuidando del niño ese. Y ella le ha tocado a la, porque la mujer se lo sacaron así, todas quebradas, ya está las dos patas, le sacaron el doctor cesárea. Dice que ella, chineada, le tocaba llevarla al baño, llevaba chineada, prácticamente andaban a la mujer. Liriando con los dos chineados. Liriando con el niño y lidiando con la hermana de ella. La mujer por lo que me contó, la mujer por lo que me contó es, es de Honduras, ella me dijo, yo es de Honduras, me dijo mi esposa es de aquí, es hondureño. O sea que la hermana de ella es hondureño también. Me imagino que sí. Pero el niño así como yo, mi abuelito se veía, pero como no lo ponía al suelo, no había ni caminaba. Mami, quiero que vea. Ya vamos a ver si tiene batería. Historias tristes, pero bueno, uno estar alegre con la vida que uno tiene, porque hay gente que está peor que uno. Fíjate que a veces uno se queja por las enfermedades o por la vida que uno está pasando. Por alguna cosa que a uno le pasa y se viene a dar cuenta que hay gente que está haciendo situaciones peores que uno. Ay no, que terrible, la verdad. Sí, pues los hay que agradecer día a día por un día más que nos regala sanito, Diosito. Sí, yo creo que un día más. Porque estamos enfermos, pero no graves. Un día más que Dios nos regala es una gran bendición, es amanecer con vida y con salud. Y siempre por eso hay que siempre darle gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. Porque solo Dios sabe el día y la hora en que nos vamos a morir. Y que cada día que amanece es una bendición de Dios. Así que nos vemos en un próximo video, mi gente. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. ¿Cómo se llama el recargable? ¿El control remoto o es de batería? No es de batería. Eso es de batería. Ah, ¿y esto se recarga? Ah, pues ya lo vamos a probar. Bueno, entonces saludos y bendiciones. Gracias a ti, Ayani, por esos regalos para Steven. ¿Por los lindos regalos? Sí, gracias a ti, Ayani, por los lindos regalos. Cabal, así que aquí dice en la caja. Este reloj no es un juguete, dice. Y dice en letras chiquitas. Ahí ve. This bad is not a toy. Hay estos relojitos así de... Bueno. Es un carrito. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video, mi gente. Saludos y bendiciones para todos. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.